Esta tarde Dejarte solo en esta casa es tan difícil para mí A tu lado quiero estar, quiero verte sonreír Y tus manos quiero tocar, sin tu amor no puedo vivir A tu lado quiero estar, quiero verte sonreír Y tus manos quiero tocar, sin tu amor no puedo vivir Estoy cansada de tanto viajar, no quiero dejarte nunca más En tus brazos quiero estar, junto a ti me siento en paz A tu lado quiero estar, quiero verte sonreír Y tus manos quiero tocar, sin tu amor no puedo vivir A tu lado quiero estar, quiero verte sonreír Y tus manos quiero tocar, sin tu amor no puedo vivir A tu lado quiero estar, quiero verte sonreír Y tus manos quiero tocar, sin tu amor no puedo vivir A tu lado quiero estar, quiero verte sonreír Y tus manos quiero tocar, sin tu amor no puedo vivir Quiero verte sonreír Quiero verte sonreír Quiero verte sonreír Sin tu amor no puedo vivir Gracias por ver el video